Hay tres cosas que me han llamado mucho la atención tras la visita a Nápoles para disfrutar de sus pizzas. La primera es que no existe la pizza napolitana. La margarita es margarita. La segunda, sabía que la masa no era crujiente, pero no imaginaba que sería tan blandita. Por último, el precio. Por menos de 5 euros puedes disfrutar de una pizza en casi cualquier sitio. Teníamos que empezar por una histórica. La antiga pizzería Porta d'Alba abrió en 1830. Como curiosidad, la pizza Otto. Antiguamente se podía pagar la pizza hasta 8 días después de haberla pedido. Por probar algún punto diferente pedimos una pizza dog. Una versión de la margarita con mozzarella de búfala, aceite de oliva virgen extra, albahaca y tomates cherry. Blandita, sabrosísima, de muy buen tamaño, clásica clásica. La margarita está a 4,50 y por la dog pagamos 8,50. Siguiendo esa misma calle hay bastantes pizzerías. Es una zona con mucho monumento, de los pocos sitios donde hay turistas en Nápoles. Paseando llegamos a Il Pizzaiolo del Presidente, en Via Tribunali desde hace más de 50 años. Un local laberíntico y una terraza con vistas a un Banksy espectacular. Nos insistieron que mejor dentro, con el aire acondicionado. Hacía mucho calor. Queríamos estar tranquilos, así que nos quedamos fuera. Para variar, Ana se pidió una diabola, con salami picante y guindilla roja. Lo mío eran las margaritas, por comparar mejor. Pizzas de buen tamaño, blanditas, como siempre, con bastante tomate y queso. Imposible cogerla con una mano sin doblarla. La diabola picante y sabrosa. El salami muy rico. No estaba excesivamente salado. Sirven la margarita 4 euros y pagamos 6,50 por la diabola. Como siempre, muy bien de precio. En el próximo visitamos la que consideramos mejor pizza de Nápoles. A ver qué os parece.